El año pasado Jorge Rigón cantó un tema que le pedí y hoy le voy a devolver la gentileza de Brancati y Rossi, Contramarca. En la larga siembra de mis años, medios lindios pa'l querer, siempre fui activando los arpasos del amor, pero en mi camino te cruzaste y desatarte pa' dolor, con tus ojos muy criollos, mucho gigante, y al chujo del cariño me fui de lleno, chanqueándome por bueno, confiado y noble, chiquiéndome más pobre que las arañas, y fue que por tus mañas caí bajo tus pies. Chinatron, ¿a qué has venido? ¿Qué juntas en este rancho? Si pa' mí fuiste el albito y mi bella más ancho, mi gaucho un corazón, y esa frío de mi cuchillo, de marco y en perecida, la llevará lo siento en el carrillo, pa' que nunca en la vida olvides tu traición. En el viejo pérdigo de mi alma, no te vengas a enredar, tenés contramarcas, sos ajena de corral, con que andas curándote la cava, pa' tu bien o pa' tu mal, y perderte en el potreo que estaba. Con un potón pa' muestra, tengo bastante, y soy de mucho aguante pa' caer de nuevo. Te juro, te lo ruego, que al lado del tigre, es fácil que perdire la zorra como vos. ¡China cruel, a qué has venido? ¿Qué juntas en este rancho? Si pa' mí fuiste el albito y mi bella más ancho, mi gaucho un corazón, y esa flor de mi cuchillo, de marco y en perecida, la llevará luciendo en el carrillo, pa' que nunca en la vida olvides tu traición. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.